Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás que hoy se ocurriré, que todo fue por ti La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío La barca en que me iré, lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz sin ti me moriré de hastío ¡Gracias! 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 Aplaudan Oigan, ¿cómo es la música mexicana de Bella? ¡Aplaudanles, por favor! ¡Venga, claro que sí! ¡Ay, corazón, que te vas para nunca volver! ¡No me digas adiós! Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue En mi vida ilusionó Malaya, los ojos negros Que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena